...prensa y aparece un télex de la agencia EFE diciendo que la asociación dice que el ministerio miente, eso sí que aparece en la tabla. Y en algunos periódicos, yo tengo un recorte de la boda Asturias, donde efectivamente se publica noticia del que el ministerio miente. Estamos prácticamente en julio, el principio del verano, la gente ya está haciendo las maletas, porque sabes que, sobre todo además en esa época, en agosto este país para y cierra. La gente ya se ha ido de vacaciones, todos se van por ahí, y de repente, el 1 de agosto, aparece en el BOE la dirección de la Banda Ciudadana. ¿Qué va? El 1 de agosto, lo cual pilla a uno en el coche en Camino Torremolinos, al otro por no sé dónde, y luego claro, insisto en que estamos en 1983. Yo en 1998 tuve que buscar una cosa en el BOE, yo me iba una vez a la semana a la biblioteca pública a esperar a que me tocara el turno para cogerme el BOE y ir mirando. Y hasta pronto te dice la misma, imagina lo que es leer el BOE en el 83. Sí, luego lo comentes. Entonces, se publica esto, la mayoría de la gente está ahí, y bueno, afortunadamente, Oscar Huero trabajaba de peluquero en aquella época. Y uno de sus clientes, era una persona que por su trabajo, su trabajo era leer el BOE. En aquella época, pues había cualquier cosa que se apreciara, pues había un señor que todos los días leía el BOE, era su trabajo. Y este era uno de esos, se leía el BOE. Entonces, cuando lo vio, él se enteró inmediatamente, se lo comunicó a Oscar Huero, que yo creo, una cosa que le quiero preguntar a Albert luego más tarde, es cómo se enteró el de la legalización. Pero yo creo que fue tras una llamada telefónica de Oscar, posiblemente. Entonces Oscar me llama, Albert, ¿has visto la legalización? ¿Qué legalización? Bueno, conmoción. Se consigue la ley, el BOE, y bueno, imaginaos la legalografía, 40 canales en FM. Se empieza a correr la voz, bueno, desastroso. Yo hablé con Oscar Huero, hablando del tema, y bueno, estuve una hora y pito hablando con él sobre esto, y él, muy amable y tal, y cuando llegamos a este tema, me pregunté, oye, ¿y la gente qué te dijo? Se le cambió la cara. 25 años después, todavía se le cambió la cara cuando hablabas del tema. Le dieron poner, bueno, imaginaos, porque estaba, bueno, de todo, de todo, ¿verdad? De todo. Porque la gente ni yo no es lo que se espera, como son estas cosas. Bueno, el caso es que, yo lo he dicho varias veces desde el principio, que la asociación siempre fue con el camino recto. La asociación se comprometió a que una vez aprobada la banda ciudadana, se iba a disolver, efectivamente. Se publica el 1 de agosto la normativa y el 3 de agosto, Álvaro Betrán, escribió una carta que manda a los medios, a CBNC, en este caso, comunicando que se han alcanzado los objetivos, aunque no los satisfacen, etcétera, etcétera. Y, bueno, una carta que yo creo que nadie ha leído, en la que lo que dice es que, bueno, que esto es un, digamos, se ha conseguido lo importante, lo más importante de todo es que una actividad que era totalmente ilegal y que hacía tres años era imposible, dicho por la radio, hay grabaciones de eso, que era imposible que se legalizara, se había legalizado. Bueno, que había que trabajar más, unidos, y que se conseguía lo demás. Y, bueno, eso es un poco el momento en el que llegan las reacciones, bueno, pues un poco de todo. Pero, bueno, en general, salvo tres o cuatro personas con una cierta visión que se dieron cuenta de ello, en general, pues lo que son las respuestas de las personas fueron bastante negativas, ¿no? Y aquí termina, aquí termina o aquí empieza, según se mire, lo que es la, lo que es la, lo que es la historia de la banda ciudadana. Y yo realmente, realmente, si me tengo que quedar con algo que resuma lo que ha sido la legalización, me quedaría con esta foto. Me quedaría con esta foto. Para mí esta foto es absolutamente genial. Aquí tenemos a un jovencísimo, Albert Beltrana, con un barbudo Oscar Huervo sentado. Esta fue una reunión, Albert aprovechaba, no puede ser de otra manera, aprovechaba los viajes de trabajo para, bueno, para quedar personalmente con personas. Esta es una reunión que se hizo en los sótanos de una iglesia que está en la Plaza de América en Oviedo. Y Oscar Huervo me comentó que acudieron muchos reaficionados, reaficionados, no nada de hacer, reaficionados, con ganas de bronca. Con ganas de bronca, ¿no? De, muy, muy negativos hacia la CEDE. Eh, Albert dio una charla en la que expuso sus argumentos, que son una constante. O sea, si cogemos la primera propuesta que se hizo en el, en el 81, y cogemos la última propuesta, son prácticamente idénticas. O sea, no se ha cambiado nada. El argumento era muy, muy sencillo. Eh, aprovecho para hacer un inciso. Uno de los puntos claves de ese argumento era que una cosa en los reaficionados y otra cosa era la CEDE. La CEDE tenía entidad propia. Existía independientemente de los reaficionados. Y eso fue una de las cosas que propició el que se pudiera legalizar. Si se hubiera hablado de reaficionado a la CEDE, o este tipo de cosas, o otra, o querer incluir la CEDE como banda reaficionada, todavía sería ilegal. Lo digo para los, aquí tenemos la costumbre de, ya sabe José María que hemos hablado del Museo del Reaficionado de la CEDE, ¿sabes cuál es mi postura? Eh, entonces, eso fue una clave de, de la legalización. Albert dio su, su charla, sus argumentos, sencillos, claros, y lo que me comentó Óscar Huergo de esta reunión es, eh, lo impresionados que se quedaron los reaficionados. Entonces, le comentaron, ah, pues, nosotros no pensábamos que era así, nosotros creíamos que era otra cosa. Y realmente, eh, la clave de toda esta, de todo este proceso fue el que realmente se convenció. No se, no fue un hay que o deberíamos o tal, es que realmente se convenció. Se convenció a la gente y, eh, y por eso yo creo que se consiguió. Porque se tenía razón, básicamente. Y ya para terminar, simplemente, ayer lo que se, las intervenciones que hubo aquí, los comentarios, a mí personalmente como CEDE no me gusta nada, no me gusta nada la actitud. Que yo ya lo he comentado ya con algunas personas, que yo creo que es que somos así, o sea, es una, es una idiosincrasia del CEDE, es que somos unos broncas. Pero, os quiero recordar una cosa. La asociación que legalizó la CEDE en España, y gracias a ello todos disfrutamos de ella, tenía, cuando se legalizó, 317 socios. 317 socios. En aquella época se hablaba que había CEDE en España, los más exagerados, 400.000. Los menos exagerados, 100.000. Lo más probable, ciento y pocos mil. Entonces, 317 personas de ciento y pico mil, fueron los que lo consiguieron. Y eso es una cosa que nadie valoró y que pasó de esa procedida. Pero bueno, lo único que yo pretendo es que por lo menos os quede unas pinceladas de cómo fue el proceso. Los detalles, o alguna duda que tengáis, es el que seguramente os podrá contestar mucho mejor que yo. Y simplemente, bueno, quería agradecer aquí públicamente a Óscar Huergo, que no ha podido estar presente, por motivos de trabajo, pues, su gran ayuda. Óscar me abrió literalmente las puertas de su Radio Club y dejó a mi disposición todas sus revistas de mediahercios, documentos originales de la asociación. Sin esos documentos no hubiera jamás podido reconstruir, digamos, esta historia. Me puse sobre la pista de Albert Beltrana. También quería agradecer a Enrique Riobó, que tampoco está aquí, pues, una conversación en teléfono que la tuve con él, que también me comentó muchas cosas de ese proceso. Y, bueno, por supuesto, también a Albert Beltrana. No he tenido ocasión todavía de hablar mucho con él, pero, bueno, por supuesto, todo lo que dice es oro, todo es información y todo es una maravilla. Cuando lo escuchéis veréis que, comprobaréis que efectivamente cuando digo lo de persona extraordinaria, posiblemente me quedo corto, ¿no? O sea, es una cosa que yo os digo que realmente los que estáis aquí sois unos técnicos privilegiados. Algún día podréis, yo estoy seguro que algún día podéis decir, no, no, pues, en la charla que dio Albert Beltrana yo estuve presente, ¿no? Bueno, es un privilegio. Y, bueno, por último, agradecer a Museo CB, a José María. Como Museo CB y como José María, que también me proporcionó muchísima información, pero información muy interesante sobre la realización, ya que, bueno, en el museo había documentos también de la época, simplemente deciros,